Desde ya, gracias. Bueno, Cordero, ¿cuáles son los principales puntos del decreto reglamentario que tienen que entender quienes ofrecen trabajo y quienes toman los puestos de trabajo? Luis, muchas gracias. Mira, te cuento, reciente estaba escuchando, muy valioso lo que estaban diciendo, y desde Capital Humano nosotros buscamos dos ejes con Sandra Petovelo. El primero es el que vos estabas contando, que es tratar de hacer lo posible y más con relación a las personas que realmente necesitan esa ayuda, como lo que vos estabas diciendo de la watch, etc. Y lo segundo es generar trabajo, porque solo con la producción de bienes y servicios la Argentina va a salir definitivamente de la pobreza. Entonces, para eso se necesitaba una modernización, una modificación de las leyes laborales, adaptada a una realidad actual, que además está en el mundo, ¿no? Y que tiene conceptos de derecho internacional. Para empezar, una de las modificaciones más importantes es que no solo la relación de dependencia es un trabajo que tiene que ser el aceptado, porque los jóvenes hoy muchas veces buscan una relación que es autónoma, y eso antes en el sector privado estaba prácticamente vedado. Si te tomaban en el sector privado, en una relación de locación de oro, de servicio, a pesar de que la Corte Suprema había dicho que estas son figuras que existían, y que en la legislación argentina, pasaba que lo interpretaban los jueces por ahí como una relación de dependencia encubierta, y aplicaban unas multas altísimas que fueron derogadas, y por lo tanto ya nadie tomaba en este tipo de relación. Sí se tomaba en el sector público, o sea, el Estado está lleno de este tipo de... De trabajo eventual, depende de quién lo presente, precarizado o negro, depende cómo se lo presente. Claro, pero ni siquiera eventual, es un trabajo de locación de oro, de servicio, es donde vos trabajás sin las notas típicas de la relación de dependencia. La relación de dependencia tiene notas típicas, que son la relación jurídica, la relación de dependencia jurídica, la relación de dependencia económica, y la relación de dependencia técnica. No siempre están estas tres notas juntas. Y vos fijate que parte de incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo, al mundo del trabajo, es justamente permitirle que tengan figuras que ellos las consideran mucho más amigables. Entonces, esto es lo primero que se hizo. A ver, el que quiere trabaja en relación dependencia, el que quiere trabaja en forma autónoma, y ambos sistemas son posibles en un mundo que ya trabaja así. En otros países, en muchísimos países desarrollados, se trabaja de esta forma. Ok. ¿Con respecto a la simplificación del registro laboral? Eso es otro tema. Se trabajó con la AFIP y se bajó. De 31 ítems que había para una relación laboral, se bajó a 7. Es decir, era terrible lo que pasaba. Vos tomaron una... Era tortuoso tomar una persona en relación de dependencia. Digo, simplemente el sistema. Con lo cual ahora se simplificó y se hace amigable. Para una pyme, para una empresa que quiere contratar más gente. Esto es algo que fue sustancial en la normativa actual. Cordero, y respecto a los periodos de prueba, ¿eso fue una de las modificaciones importantes? El periodo de prueba, nosotros habíamos visto que lo que pasaba es que, como la gente no está formada exactamente para los trabajos que en general se tomaban, pasaba que a los dos meses y medio la persona ya tenía que mostrar que rendía como si supiera del tema y fuera un experto. Y era poco el tiempo para mostrarse frente al empleador. Entonces, al elevarlo a 6 meses, permite un tiempo de conocimiento entre ambas partes que para los dos los deja de una manera muchísimo más amigable en lo que es la continuidad de la relación. Porque después, una persona que uno ya tiene 6 meses, ya sabe. Si sabe trabajar, lo tiene y continúa. Y si no sabe trabajar, se entera antes de los 6 meses. De la otra manera, por ahí, antes de poder saberlo, la persona poder mostrarse en el estrés del comienzo de su relación, terminaron diciendo, no, no, mira, no me cierra y que se desvincule. Entonces, estamos dando más tiempo a las partes para que se conozcan. Es algo lógico. ¿Bloqueos sindicales? Eso es fundamental porque la huelga está protegida por la Constitución Nacional. La huelga es la abstención a prestar tareas por parte de los trabajadores dispuestas por los gremios, hechos como una medida colectiva, y al mismo tiempo tiene como contrapartida que esos días no se cobran como remuneración. Eso es la huelga. El bloqueo es una ilegalidad. La toma de un establecimiento es una ilegalidad. Obligar a una persona a formar parte de una huelga cuando no lo quiere hacer es una ilegalidad. Esto es una forma, esto, el derecho internacional claramente marca que la huelga es la huelga y las otras cosas son otra cosa. Y entonces hay que marcar esta diferencia. Esto tiene que ver además con un convenio que es el convenio 190 ratificado por la Argentina hace muy pocos años, que erradica la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces, los actos de violencia y de acoso tienen que desaparecer del mundo del trabajo. Nosotros estamos mal acostumbrados y sufrimos como argentinos medidas que no son legítimas en el mundo del trabajo. Este articulado viene a cambiar eso. Esto en realidad busca que a personas que tienen un oficio, una... Hablamos jardinero, digamos, personas que hoy están completamente en la informalidad y que tampoco tenían un sistema para registrar porque si trabajaban en un conjunto de personas o armaban una cooperativa que para ser poquitos no la podés armar, no puede funcionar así, o no tenían una modalidad para trabajar, lo pueden hacer. Son personas independientes que tienen que ser independientes, o sea, no tienen que tener un cumplimiento de horario, vos no podés tener sanciones con relación a tus colaboradores. Digo, todo esto que te contaba de las notas típicas de la relación de trabajo, de dependencia, no deberían estar en relaciones que, o sea, el colaborador si le sale otro trabajo en otro lado lo puede ir a hacer, después vuelve. Y esto va a ser mediante un registro ante la AFIP para dar seguridad jurídica de cómo está compuesto este grupo de personas del independiente con sus colaboradores. Y finalmente, por mi parte, el fondo de cese o indemnizaciones, ¿cómo se entiende? Eso es una situación magnífica que se hizo, porque no es un fondo de cese. Nace con una idea similar a la de la industria de la construcción, que tiene su propio fondo y que es una industria que tiene actividad eventual. Pero se hace una cosa muchísimo más rica porque las otras actividades son distintas, ¿no? Entonces, permite un sistema de cese. Un sistema por el cual, por convenio colectivo, los gremios con las cámaras puedan negociar distintos sistemas de cese. Que serán por capitalización o por una especie de seguro o porque directamente lo pague el empleador, pero en un sistema distinto donde se pueda reconocer que pasa en caso de renuncia, etc. Esos sistemas, una vez que están compuestos en un acuerdo colectivo, con toda la protección laboral que tiene un convenio colectivo o un acuerdo colectivo, el trabajador y el empleador, cuando van a empezar una relación laboral, o inclusive el que ya la tiene, y puede decidir si quiere ese régimen que se pudo crear por el convenio colectivo con toda la protección sindical o se queda con el régimen que hay hoy de la indemnización por despido normal que tiene la ley de contrato de trabajo. Es decir, lejos de privar ningún derecho, como muchas veces se dice, o que tratan de dar esta noticia que es completamente falsa, lo que se hace es permitir otra modalidad que cada uno verá si le conviene más. O sea, imagínate, lo tiene que aceptar el gremio y después lo tiene que aceptar el trabajador. Así que claramente que si, digo, no es mejor, se queda con la indemnización por despido. Cordero, el gobierno imagina que con esto se va a agilizar el mercado de trabajo rápidamente, a mediano plazo. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, esta es una medida que busca dar una seguridad jurídica y permitir instrumentos para emplear trabajadores en relación de dependencia o contratar personal autónomo con esta seguridad jurídica que en la medida que al mismo tiempo empieza a crecer la economía, funcionen. O sea, si la economía no crece, el instrumento solo no alcanza. Pero aunque la economía crezca, si no están estos instrumentos, tampoco sirve que crezca la economía, porque la gente tiene un riesgo enorme. Por contratar a alguien, prefiere no contratarlo. Entonces nunca crece la economía. Cordero, sí, sí, no, perdón, termino la idea, perdón. No, es como que son dos ruedas que van juntas y acompañan al crecimiento económico, pero sí, perdón yo. No, no, por favor. Déjame hacer una última pregunta. Desde Capital Humano se dice que se aumentó más la UAH, la Asignación Universal por Hijo, y las otras prestaciones sociales, más incluso que la inflación. ¿Es cierto eso? Sí, absolutamente. Sí, nosotros tenemos todas las mediciones. Porque nosotros desde Capital Humano trabajamos de una manera muy coordinada. Eso es lo magnífico de Capital Humano, del ministerio que lleva Sandra Petove. Nosotros nos juntamos permanentemente y perdón. Ups, lo perdimos. Lo perdimos. Bueno, a ver, respondió, sé que nos quedamos sin, no importa, ya había respondido, decía que estaba por encima de la inflación, el aumento de la UAH. Sí, una gran recuperación de la UAH.